Ya agarras 100 metros a 4 para 3, funciona esto Vamos a ver, vamos a ver Vale, se escucha perfectamente Se escucha perfectamente Bueno pues, saludos cordiales Desde los estudios centrales de Sergio Live HD, el Twitch menos visitado Of a planet Estamos aquí en FIFA 19 para continuar el footdraft Que ayer iniciamos en vivo y en directo en Twitch Ya sabéis que ayer pasamos la primera y segunda ronda Estamos en semifinales Es mi gran retorno al FIFA Online Ya que desde noviembre, aproximadamente finales de noviembre Dejé de jugar absolutamente al FIFA Online Solo he jugado el modo carrera cuando habéis visto en Youtube Y bueno pues, hemos iniciado este footdraft Con un gran regreso por todo lo alto Situándonos en semifinales Así que quiero saludar a toda la audiencia Que está en vivo y en directo Un saludo para Alex Karp Y para toda la gente que se vaya uniendo Vamos a empezar señoras y señores Con el partido de semifinales Esta es mi plantilla Como veis aquí el once titular No es que sea muy portentoso Y luego tenemos aquí pues Varios jugadores interesantes en el banquillo La verdad Pero que bueno Pues si la cosa va mal Habrá que sacarlo, ¿no? Saludos para Sojkin A ver si tenemos un poquito de suerte Señoras y señores Y no nos quedamos en semifinales Sería un palo caer a la primera de cambio Mira, este ya se ha acobardado No ha tenido cojones a enfrentarse a mí El gran iniciador Saludos para Damiana Díaz Para Alejandro Velaz Para Adama Espero todo vuestro apoyo descomunal Señoras y señores Vamos a cambiarnos aquí la camiseta Que no me gusta esa Y bueno A ver si pasamos a la final Si ganamos este partido Y iremos directamente a la final Ojo al equipo que tiene aquí Todo de super colorines por doquier Espectacular, ¿no? O sea, te quedas sin palabras Ya los footdrags Solo te enfrentas a equipazos desproporcionados, ¿no? Me gusta más el estilo de Klopp Alex Un saludo para Albert Para Miki Para José Martín Para Gante Para R, V, L, P, E, H, M, D, Z Para Speed of the World A ver si me dais un poquito de suerte Señores Va a empezar el partido semifinales Nada Será como ustedes esperan Esperemos que veamos buen fútbol, ¿eh? Que es lo que nos caracteriza Ojo, primer pase ya mal dado, ¿eh? Empezamos mal Empezamos mal Tendría que haber terminado ayer el footdrags, ¿eh? Pero no me daba tiempo, la verdad Y ahora me va a pillar frío Uf, qué corte ahí Espectacular Ahí está el cambio De clase, categoría De high quality Vamos a intentar concentrarnos a todo dar, ¿eh? Para llenarnos este partido Jugando al buen fútbol Que es lo que nos gusta Con Alons Ahí está Can Alons Ah, la cagué Felaini Es que el pavo tiene un equipazo, ¿eh? Entre leyendas Superclases Y no sé qué Bien Jordi Alba ahí ¡Ojo! Buena jugada ¡Uf! ¡Qué paradón ahí De la araña! ¡Qué paradón! ¡No, no, 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 no Vamos Walters Hostia, vaya base, tío Uy, lo que me ha hecho ahí Felaini Madre mía Mira, mira, mira ¿Cómo corre? ¡Puah! ¿Cómo corre, Dios mío? Griezmann Bien ahí Jordi Alba Sensacional ¿Llegas? Bien Ahí, ahí Desplegando el buen fútbol, señores Falta, ¿no? Ah, no, la pita Qué flipado con la ruleta Sal de aquí, hombre Este kirot Vamos ahí, Joaquín Sensacional Vamos Ahí está Ronaldo Ah, sal del medio Vamos Oh, vaya piedra, tío Noto ahí la presión De estar en semifinales Bien ahí Tello Puto cable de mierda Me está poniendo aquí Por medio, tío Y me estorba Bien ahí Que con Alons Volve Andaban Sensacional Como se encierra, ¿vale? Se encierra una barbaridad Uff Vamos, pelea Ahí Uff Madre mía Qué lástima Qué lástima Tengo aquí un jaleo de cables, tío Que me están estorbando un montón Me estoy poniendo nervioso Buah, se me cae ahí Tello, ¿eh? En caso de que la cosa vaya mal Sacaré ahí a Neymar y a Mbappé, ¿eh? Como hice ayer Que tuve que sacarlos ahí Cuando estaba sintiéndome Presionado por mi rival Saco toda la matralla ahí Ah, qué asco de pase, tío Kevin De Bruyne No es propio de ti Bien Vamos, Joaquín ¡Bum! ¡Uff! Chaval, al poste Dispara al larguero brutal Un saludo para César González Y para Roner Real A 48 personas aquí en directo J2Pico también Un saludazo para ti, ¿eh? Kornel Ahí vamos De Bruyne Lo para todo, tío Yashin Qué barbaridad He flipado de la vida, hombre Se pasa ahí A la virulé Ah, qué corte, ¿eh? En Griezmann El trabajo defensivo Espectacular Vamos, aguanta ahí Bien, bien, bien aguantado Muy bien Uff, peligro Vamos Fuera juego Fuera juego Saludos para el Luciano La táctica Boquerón, dice Menudo marrano estás hecho Todo el autocar ahí de Boquerón No, en el momento Yo creo que merezco ganar, ¿no? Pero Si No meto goles De nada me sirve merecerlo, ¿no? Luego me llegará él una vez Y gol Ya me lo voy a venir Sal de mi camino Ostorbo Vamos ahí Desplegando el buen fútbol Mira que llegada por banda Ahí está el centro Bah, no hay nadie Centro ahí a lo Real Madrid A la nada absoluta ¿Cómo corres a medio? Dios mío Bien ahí Taporando Encima saquea a mi favor Vamos Tranquilidad, señores Que haya buen fútbol Que fluya Ahí, ahí Ah, qué asco de pase Es que se encierra un montón Este perro Seguro que esta es la parte Que tengo yo el handicap a favor Y no la estoy aprovechando Hostia, no la ha cortado, tío Qué falso Buah, vaya cantazo defensivo No No puede ser Se ha adelantado a todo el mundo, tío No me lo puedo creer Qué falso, Dios mío Qué falso, por favor Ya te he dicho yo Llega una vez y gol Míralo Se la ha comido toda la defensa Será posible, tío No me lo puedo creer Qué rabia, por favor No ha hecho nada En todo el puto partido No ha hecho una mierda Pues nada Falso Va, The Brain Vaya piedra de pases, tío Es que se encierra como una rata Este, pavo, eh Qué barbaridad Qué paradas, tío Qué paradas, Dios mío Vaya vuelo sin motor, ¿vale? Qué sencillez Estoy flipando Mira, me destroza el arma con Sané El pavo se viene arriba, ¿vale? Otro centro Qué hijo de puta Se me acaba el tiempo En esta primera parte ¿Qué hace? ¿Por qué se pega este autopase, tío? Vaya piedra, nen Vaya piedra, ¿vale? Bueno Voy a sacar a los buenos, eh Mira, pavo, nen Un tiro, un gol Me cago en mi puta vida Suerte tiene la gente Joder De verdad Qué rabia me da esto, tío Vamos a ver aquí La tralla ya Nada más comienza la segunda parte Si ya mantengo el balón Pero es que no puedo hacer nada Se encierra como una rata total Un tiro de mierda Que tiráis para adentro Qué rabia, por favor Qué fuerza, tío Joder ¿Cómo se come ahí? ¡Va, nen! ¿Me vas a dejar pasar ahí? Si no ha salido, cabrón Qué falso eres Va Joder, macho La lleva él, tío Me cago en mi puta vida Parece como si mis jugadores no subieran ¿Vale? Tranquilidad, señores Tranquilidad Que fluya el fútbol Joder Joder Cómo tapona Joder Va Joder Estoy yo delante, tío Mira Qué suerte tiene Se lo queda todo Me está poniendo súper nervioso El puto cable aquí por medio Se me pone ahí por medio la mano Joder Otro rebote que se lleva Torrebotero de mierda Buah Vaya testarazo ¿Dónde vas? Mira, se la lleva él, tío Qué asco de pase Mira qué fuerza, nen Mira, mira, mira Cómo me traspasa Capitao Ahora, desgraciado Estoy flipando, nen Eh, tranquilizarme Este defiende bien el cabrón, eh Por eso Joder Qué asco, tío Me tiene súper Se enciende como una puta rata, tío Vamos Joder Cómo pierde tiempo Tocando para atrás el perro Va, qué suerte, nen Se le queda en su puto pie Ah, qué suerte Es que tiene una muralla, tío Tiene una puta muralla La puta muralla Me cago en mi madre Va No puedo, tío No, pero no me des el pase ahí Si la estoy pasando atrás Me cago en mi puta vida Qué asco, nen Qué rabia, por favor Mira, se la lleva otra vez Qué suerte tiene la gente Te lo juro, es increíble Buah, paradón Vaya mierda de pases, tío Me está haciendo Estoy flipando, nen La tira pa' tirar El cabrón desgraciado De mierda No hay manera, eh De pasar esa puta defensa Me voy a la ofensiva, ya Si ya No queda otra, no Vamos Corre, hijo de puta Dime que no estoy en fuera Me cago en mi vida, tío Qué falso, nen Ni hechale repetición ni nada Qué pitas ahora, desgraciado Me está timando el juego De verdad Es alucinante Mira, esa camarilla, nen Esa camarilla Qué puta falsedad, Dios mío Joder, macho Se me va para adelante, nen Va, déjame sacarla, nen Mira qué pases de mierda, tío Está el centro del campo Súper despoblado, tío Va Va, pita falta ahora Desgraciado también Nada, no me deja recuperar No me deja recuperar Esta puta mierda Es que tiene mil defensas, nen Tiene mil defensas No puedo traspasar Esa puta barrera, tío Tiene ahí Todo el puto autocar De mierda Metido Qué rabia, nen Mira, no me deja llevarme, nen Qué asco De mi puto camino, desgraciado Cabecea, cabrón Nah, estos pasos son una mierda, tío Falta, tío Nah, no hay nada que hacer Hostia Pensaba que entraba, tío Pensaba que entraba Por favor Me cago en mi vida Hijo de la gran puta Qué asco de boquerón Te lo juro Es un asco que te mueres Y ahora le da pausa al rata, ¿vale? Qué asco Por favor Pensaba que entraba, tío Qué cerdada más grande Dios mío Qué cerdo, tío Jugando a la defensiva Todo el puto partido Sin haber hecho una mierda Necesito marcar un gol Como sea, ¿eh? Ahí me la llevo ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! La tocó el portero, tío ¡Qué hijo de puta, nen! La tocó el puto portero No me lo creo No me lo creo, por favor Joder Estoy flipando, tío Qué suerte Mira, con la puta gorra El desgraciado ¡Qué asco, tío! ¡Qué injusto, Dios mío! ¡Hijo de puta! Me ha engañado Pensaba que la cagaba, ¿eh? Se ha quedado conmigo ¡Qué perro, nen! Vaya sucio de mierda Asqueroso ¡Qué asco de juego, tío! Estoy flipando Eliminadísimo por esta puta rata Que no ha hecho una mierda En todo el partido ¡Qué asco de cerdo, tío! Se me ha troleado totalmente, ¿eh? Yo pensaba que la iba a dar, ¿eh? ¡Hijo de la gran puta! ¡Mal nacido! ¡Qué perro de mierda! No ha hecho nada, nen No ha hecho una puta mierda El guarro ¡Qué cerdo, tío! No me lo puedo creer ¡Qué rabia me da ver de así! En fin, vamos a ver las recompensas ¡Qué cerdo, te lo juro! Me da una rabia, tío Voy a meter aquí un anuncio, ¿eh? Por todo el cabreo que llevo A ver si os sale A ver si os sale ese pedazo de anuncio descomunal ¡Hijo de la gran puta, tío! ¡Qué puta rabia, nen! ¿Sale o no sale? ¡Hijo de puta! Seguro que defendía la ACP Ya que sé cómo lo ha hecho Pero el pavón, ¿eh? El portero ha hecho paradones impresionantes ¿Te ha salido el anuncio o no? ¡Que levante la mano al que le ha salido un anuncio de 30 segundos! La verdad es que todavía no sé lo que saqué por el directo de ayer Estoy haciendo pruebas ahí a ver qué es lo que se saca Metiendo algún anuncio que otro Pero de momento no sale ninguna cifra O sea que... En fin, he eliminado en semifinales Y pues esta es la recompensa que tengo, ¿no? Sobre oro Jumbo Premium Y sobre oro Premium A secas A muchos no le ha salido Bueno, no le sale a todo el mundo parece ser, ¿no? Vamos a ver aquí los sobres que hay, ¿eh? Vamos a ver ¿Esto qué es? Esto no es lo que me ha tocado, ¿no? El Premium este A ver Juega otro partido, dice aquí Lo suyo era llegar a la final, la verdad Ojo Malinowski Malinowski O Malinowski Yo que sé cómo se lee esto, tío Vaya paquetazos Maldita sea mi vida Malinowski, Colli El hijo de Simeone Una pelota que ya la tengo repetida Para colmo, ¿eh? Maldita sea mi puñetera vida desgraciada Voy a ponerla a venta rápida esta pelota, tío ¿Quién la quiere? A ver Vamos a ver todos los artículos A ver, véndete, coño A ver el Jumbo Premium este Este es el clave, ¿eh? Este es el clave, señores Atención Ladies and gentlemen Champions League Buah Sigurdsson Madre mía de mi vida Vaya mugre, por favor Vaya peste negra Dios mío Si Sigurdsson es el más potente Imagínate el percal Ducure Se acaba el Food Draft Otro día Habrá otro Con más tiempo Señoras y señores Y bueno La próxima vez Dejaré que vosotros Ayudéis a la elección Ya sabéis que esto lo hice yo Aquí rápido corriendo Haciendo yo la alineación La próxima vez Elegiréis vosotros Por votación Así que Muchas gracias por el apoyo Feliz Navidad para todos Nos vemos Señoras y señores En un próximo directo No sin antes Despedirme Deseando una feliz Navidad ¡Nos vemos!